Advertencia, las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las denuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie, las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura. Toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. ¿Por qué dicen eso? Bienvenides a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. La segunda temporada para radio y la primera para televisión de este programa que, por ser 2024, estará versando sobre el proceso electoral en México. Con todo lo malo, lo bueno y lo regular que podamos sacar del escenario para convertirlo en información para ustedes. Y es por ello que, como en cada cascajo, nuestro análisis vendrá acompañado de nuestro maestro en ciencias políticas, Daniel Nudelman Speckman. Manu, ¿cómo estás? Bien, Manu, ¿y tú? Bienvenido a todo dar. Con un gusto tremendo de tenerte por acá. Por fin ya te tenemos en pantalla. Gracias, Manu. Feliz de estar con ustedes. Eso. Oye, pues como sabemos, hay varios partidos políticos en el país. Algunos de ellos se han unido en coaliciones para impulsar sus proyectos y candidaturas. Otro decidió ir solito. Y nos parece importante hacer una revisión histórica de cada uno de ellos y qué representan en la actualidad. Y entonces, ¿por qué no arrancar este cascajo y esta revisión histórica con el PRI? Es el más antiguo de los partidos actualmente con registro. Y es un actor muy importante de nuestra vida política nacional, aunque cada vez menos importante. A la hora de responder la pregunta qué es lo que representan, hay que empezar por decir que el PRI no ha representado lo mismo a lo largo de toda su historia, que alcanza ya los prácticamente 94 años de historia. El PRI fue fundado en 1929 en un escenario muy específico. Cuando la situación política en México era todavía de mucha inestabilidad después de la Revolución Mexicana, cuando estaba en proceso de institucionalizarse un nuevo régimen político mexicano postrevolucionario que tenía que acomodar fuerzas muy diversas. El orden anterior, el de la República Restaurada y el Porfiriato, había sido destruido por la fuerza de las armas. Y en la Revolución Mexicana se enfrentaron muchos proyectos de país. Este vehículo de los más diversos intereses de sector, de clase y personales también. La Revolución Mexicana fue como una lucha democrática, pero con armas en lugar de con votos. Y pues quedó inconclusa de alguna manera. Siguieron con vida y en activo fuerzas políticas muy disímbolas. Lo que determinó que cada vez que había alternancia de gobierno, eran cuatrienios en un comienzo, no sexenios, hubiera alzamientos armados, se repitiera pues este afán por llegar al poder por la vía armada. Había muchos proyectos y muchos intereses por conciliar. Y pues muchos caudillos de la Revolución Mexicana con clientelas propias que podían quererse aupar a la presidencia. Algunos los redujeron a cañonazos de plomo y a otros a cañonazos de 50 mil pesos, como decía Álvaro Obregón. Pero la situación seguía en flujo después de la elección de 1928, cuando Obregón resulta presidente electo y lo asesinan. Entonces el país estaba de nuevo en el umbral de una guerra civil. Es en ese escenario que el expresidente Plutarco Elías Calles decide crear desde el poder un partido que discipline y ordene a estas diversas fuerzas para que haya una forma ordenada y pacífica de llegar al poder y pues de repartirse parcelas de poder y recursos. El Estado, que es la eterna manzana de la discordia, entre fuerzas políticas con proyectos diversos y a veces entre proyectos que son muy parecidos, pero personas distintas que quieren ser las que ocupan esos cargos y ejercen esos presupuestos. Ya, claro. En 1929 se crea el PRI, bueno, no el PRI, se crea el Partido Nacional Revolucionario o PNR, que pues fue un partido de partidos o una confederación de muchos pequeños partiditos locales que se habían formado en torno a esos caudillos. No se forma en torno a un programa, se forma en torno al propósito de alternarse en el poder de forma ordenada, ¿no? Entonces no era ni de izquierda, ni de derecha, ni todo lo contrario, como diría Luis Echeverría. Era un partido hecho de caudillos con ideas y propósitos muy diversos. Ok. Algunos comprometidos con las demandas populares legítimas, campesinas y obreras de la Revolución Mexicana. Otros, pues nada más al servicio de sus propios intereses, realmente. Y eso lo marcó para siempre, ¿no? Fue un partido muy diverso, creado para monopolizar el poder. No para la lucha democrática, para monopolizar el poder. O sea, no había tanto necesariamente un proyecto, sino más bien como una suerte de control. No fue un proyecto que compitiera con otros, fue una herramienta del poder del presidente para disciplinar a otros actores políticos y permitir, pues, la renovación periódica del gobierno, tanto en los niveles municipales, estatales y, por supuesto, el federal. Y, pues, fue muy exitoso en ese esfuerzo el PRI. Este se quedó, bueno, 70 años en la presidencia. En otros estados de la República apenas lo desalojaron en fecha reciente. Se creó para monopolizar el poder y esa tarea, pues, la cumplió bastante bien por muchos años. Por muchos años, sí. O sea, era un partido de caudillos, un partido de partidos muy diverso, al que, pues, sí le imprime una determinada orientación Plutarco Elías Calles. Este, que, pues, empezó a la sombra de Álvaro Obregón, a la sombra del caudillo, diría Martín Luis Guzmán, ¿no? Este, pero que empieza a cobrar vida propia y un protagonismo propio como expresidente. Este, como presidente gobernó a la sombra del caudillo. Es como expresidente que empieza a controlar a otros tras bambalinas. Y, pues, impone un viraje a la derecha Plutarco Elías Calles. Que se suspendiera el reparto agrario, este, que no se llevaran a cabo otras previsiones del artículo 27 constitucional en materia de control sobre recursos del subsuelo. Este, Calles desarrolla una relación muy cercana con Estados Unidos. Este, tenía una amistad muy cercana con el embajador estadounidense Morrow. Este, desayunaban una vez a la semana. Por eso se le conoce como la diplomacia de los huevos revueltos. Este, entonces, pues, empieza a virar cada vez más a la derecha Plutarco Elías Calles. Es un momento en que la revolución seguía siendo un episodio reciente. Entonces, se produce el riesgo de que el recién creado PNR pierda el control del país y México se precipite de nuevo en una guerra civil. O sea, el campesinado seguía muy movilizado, seguía armado. Este, no, no era de ninguna manera inconcebible que, que, que reestallara la, la guerra civil. O sea, en ese momento el PNR decide elaborar un nuevo programa nacional para el sexenio que iba a empezar en 1934. Un nuevo programa, un plan sexenal, porque este iba a ser un sexenio ya. Este, donde se atendieran las demandas del sector agrario y otros muchos propósitos de la revolución mexicana que habían quedado frustrados o truncos por este viraje a la derecha de Calles. Y eligen como candidato para implementar a este programa a un callista, gobernador de Michoacán, pero con una trayectoria propia, interesante, de movilización de los campesinos, que era Lázaro Cárdenas del Río. Este Cárdenas, este, para impulsar la reforma agraria en Michoacán, este, había movilizado a las masas en contra de la oligarquía. Pues parecía, este, un garante creíble de, de, de llevar a la práctica este plan sexenal, este, más revolucionario, más progresista. Ajá. Y pues el primer obstáculo que enfrentó Cárdenas para llevar a cabo ese plan, pues fueron los callistas y el PNR, que pues era un instrumento del poder de los callistas. Es ahí que se da la primera gran refundación o reestructuración del partido oficial, que pasa de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y sí se reorganiza de forma drástica. Ajá. Este, para realizar la reforma agraria, la nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación petrolera. Cárdenas necesitaba apoyarse en el pueblo movilizado, entonces necesitaba un partido de masas, no un partido de caudillos y de partiditos y de pequeños intereses locales, ¿no? Ajá. Entonces reestructura al PNR como PRM, convirtiéndolo en un partido de masas organizadas en sectores corporativos. Este, Cárdenas es un personaje, este, con logros notables y con un legado, este, formidable para este país, pero el partido político que creó como instrumento político no era precisamente democrático. Este, no permitió, por ejemplo, una alianza de obreros y campesinos, este, que sonaba demasiado a comunismo, organizó cada sector de forma separada, ¿no? El sector campesino, por un lado, con la CNC, la Central Nacional Campesina, el sector obrero, por otro, que era la CTM, la Central de Trabajadores de México, los trabajadores del sector público, por otro, este, que eventualmente sería la CNOP, aunque la CNOP, la Central Nacional de Organizaciones Populares, no se creó durante el cardenismo, sino después. Ya durante el cardenismo se había creado ese sector, ¿no? Y el sector militar, porque en ese momento los militares seguían siendo un actor político imposible de pasar por alto. Ok. Entonces era un partido con sectores separados que carden a sus ojos para luchar contra la oligarquía e intereses extranjeros, pero que también a veces usó uno en contra del otro para neutralizarlos. Ajá. Porque, pues, no era, era un partido de masas, pero no era un partido de las masas. Ajá. Era un instrumento del poder del presidente para movilizar a las masas y que no se fueran a movilizar fuera de turno. Ajá. Ya. ¿No? Entonces se crea este partido, este, durante el cardenismo, la CNC, la CTM, impulsaron causas progresistas, populares, ¿no? Este, Cárdenas incluso puso a un comunista al frente de la CTM, a Lombardo Toledano. Ajá. Pero, pues, creó una herramienta que en las manos equivocadas, pues, podía ser muy peligrosa. Y eso ocurre durante su sucesor, con Miguel Ávila Camacho. Por ejemplo, este, los sectores priistas se volvieron muy corporativos, muy verticales, muy antidemocráticos y controlados por charros. Ajá. ¿No? O sea, es, 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 es muy interesante de la naturaleza del régimen político mexicano acentuar ese aspecto, ¿no? O sea, el, el PNR, PRM, después PRI, no se creó como un partido para conquistar el poder. Este, lo creó el poder para conquistar a las masas, o este, para mantener el poder. O sea, es un partido creado al revés, podríamos decir. Ajá. Otro tanto pasa con la central sindical, que es la CTM, ¿no? O sea, no, no, no se integraba por sindicatos creados por los obreros, este, como su instrumento en la lucha de clases, fueron sindicatos creados por el gobierno para controlar a los obreros, ¿no? Ya, ok. Pues por eso, incluso cuando impulsó causas populares o progresistas, el PRI lo hizo de una forma muy poco democrática, ¿no? Y bueno, nos estamos acercando ya a su segunda refundación, a la adopción de su tercer nombre, que fue al final del avilacamachismo. Como en 1946, el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en Partido de la Revolución Institucionalizada, PRI, nombre que mantiene hasta nuestros días, a pesar de sugerencias en sentido contrario. Peña Nieto, por ejemplo, le recomendó que se cambiaran de nombre porque la marca PRI, como la llamaba él, ya tenía un equipaje muy negativo, ¿no? Entonces, cambiemos de nombre a ver si la gente se olvida, pero bueno, no le hicieron caso. Nadie le hizo mucho caso en un campeonato, tengo yo la impresión. Entonces, bueno, esta reorganización lo que hizo fue cristalizar este proceso que te estoy contando, ¿no? O sea, dejó de ser un partido de masas para convertirse en un partido más vertical, este controlado por el secretario central, por el presidente, se suprime el sector militar y comienza el civilismo con Miguel Alemán, que es el primer presidente civil después de la Revolución Mexicana. No hemos vuelto a tener un presidente proveniente de las filas del ejército desde entonces. Ahora, se suprime formalmente el sector militar, pero el ejército siguió teniendo una voz muy importante dentro del PRI e incluso filtrando a cuadros militares en posiciones muy elevadas, como la de regente del Distrito Federal, por ejemplo. Este Corona del Rosal, que fue un gobernante muy autoritario de la Ciudad de México, pues venía del ejército y era del PRI. Los militares seguían teniendo presencia dentro del PRI, aunque formalmente ya era un partido exclusivamente civil. Pasa a tener tres sectores, el campesino, el obrero y el popular. Llama la atención que nunca tuviera un sector empresarial, pero sí tenía una relación privilegiada con el empresariado a través de cámaras empresariales controladas desde el poder. Entonces, había un sector empresarial informal y pues los empresarios fueron muy beneficiados por el proyecto de país que se empezó a impulsar a partir del avilacamachismo y del alemanismo, donde se aprovecharon las bases sentadas por Cárdenas para impulsar un modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones y de desarrollo estabilizador. O sea, México en ese frente se anotó logros notables entre la segunda mitad de la década de los 50 y los 60, con tasas de crecimiento bastante robustas, se lograron sustituir muchos bienes que antes se importaban por otros fabricados nacionalmente. Entonces, crece una gran clase media, entonces este, podríamos llamar ese periodo entre los 50 y los 60 como el del auge, el del auge del PRI. Claro. Es la época de los grandes logros del PRI. Del cardenismo a inicios de la década de los 70, mucho crecimiento, construcción de instituciones, fortalecimiento de la clase media, México se moderniza, se urbaniza, se construye ciudad universitaria. Esa fue la época dorada del PRI. Claro. Al mismo tiempo había empezado ya su declive, ¿no? Porque se había ido apartando de las clases populares. Ok. Entonces ya en 1959 hay un movimiento ferrocarrilero, hay sectores de la clase obrera que ya se le están insubordinando al PRI. Ok. Pero sobre todo, pues la urbanización, la modernización, el desarrollo de la clase media hizo aparecer nuevos actores políticos como los estudiantes, ¿no? Con reivindicaciones democráticas que no estaban encuadrados en esta dictadura perfecta, como la llamó Mario Vargas Llosa, de un partido que tenía organizados y alineados a todos los sectores, ¿no? Al mismo tiempo las condiciones internacionales que habían sido muy propicias durante la Segunda Guerra Mundial y la postguerra para el impulso de este modelo de industrialización por sustitución de importaciones de desarrollo estabilizador, van a cambiar a partir de la crisis económica mundial de 1973. O sea, en el frente económico el PRI tampoco va a poder seguir enfrentando, ofreciendo buenos resultados. Entonces, a ver. Y ahí empezaría, podríamos decir, su largo, lento declive. Ok, vamos a hacer entonces una pausa, ¿no? Para dividir justamente la parte del origen y el auge y regresamos para platicar sobre ese lento declive. Lento declive que continúa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. No se muevan, están viendo y escuchando El Cazcajo. Las frases cortas, contenidos efectistas o hilos amarillistas a veces parecen argumentos contundentes, pero no lo son. Porque las respuestas bien expuestas necesitan más desarrollo, calma y profundidad. Te presentamos verdades que no penden de un hilo. Seguramente ya habrán ustedes notado que hay un sonzonete con eco en múltiples espacios noticiosos, informativos, de revista y publicaciones en redes que sostienen lo siguiente. Las próximas elecciones serán una batalla entre la democracia y el autoritarismo. Otra vez, el burro al trigo. Según esta narrativa, todas las personas que votemos el 2 de junio estaremos eligiendo si la democracia seguirá rigiendo este país o si ya, ahora sí, ya en serio, sí, nos vamos a convertir en una dictadura. Un escenario que llevan vaticinando desde épocas del desafuero. Que si el peligro para México, que si el autoritarismo que nos llevaría al comunismo, que si la dictadura y la ropa de la barra. Esto es una trampa argumentativa llamada uso de palabras de identidad, con la cual se intenta convencer a la audiencia a través de una carga emocional negativa relacionada con una palabra en concreto para crear una división ideológica entre estas y el oyente. Y es que cuando se sustituyen los argumentos con injurias, comienza la escalada de la violencia política. Y lo que realmente deja ver esta insistencia es que los autores de esta narrativa se han quedado sin herramientas o sin ideas. Y no les queda más que apelar, una vez más, al miedo de la gente. Esta receta que hemos visto más veces que Titanic en Navidad ha conseguido que varias personas se casaran con esa idea, que se compraran todo el cuento y prefieran seguir alimentando sus fobias con odio. Por otro lado, también habrá quienes hayan notado que dicha dictadura nunca se materializó y jamás volvieron a creer en esos mensajeros del apocalipsis. La evidencia ha dejado en claro que esto es una falsa dicotomía. Hoy vemos a una oposición que, a falta de banderas identitarias, pretende apropiarse de algunos términos. En Argentina, la oligarquía de la mano de Milley se apropió del término libertad, insistiendo en que ésta se encontraba en riesgo de desaparecer. El resultado de esa campaña es el actual presidente de Argentina haciéndole la chamba a ese grupo que mueve la agenda a placer ahora que se encuentran reinstalados en el poder político. En México, un grupo con las mismas características, y que parece álbum de stickers de niño de primaria, insiste en utilizar como estandarte el término democracia, aparentemente con el mismo objetivo, a sabiendas de que nadie en este país está en contra de ella, convocan a marchas en defensa de la democracia, como la que ocurrió el pasado 18 de febrero. Pero siendo sinceros, ¿quién estaría en contra de la democracia? Exacto. Prácticamente nadie. Es como hacer una marcha en favor de la comida mexicana. A menos de que sean las enfrijoladas de Anaí, nadie estaría en contra de la comida mexicana. Por eso realizamos esta encuesta. Podemos ver a ese 3%, que probablemente sean los familiares de Anaí, pero de ahí en fuera, la amplia mayoría gusta de la comida mexicana, como la amplia mayoría aprueba que exista la democracia. Pero ya en serio. ¿Qué causas pueden defender las mismas personas que por años promovieron un modelo económico que destrozó familias, comunidades y que se instaló con represión y fraudes? Un sistema que silenció para siempre a luchadoras y luchadores sociales con autoritarismo de verdad. No como el que denuncia a Broso y del cual hacen eco Loret, Beatriz Pagés, Alasraqui y López Dóriga desde sus espacios mediáticos intactos. Por respeto a la memoria de esas personas que dieron su vida por la libertad y la democracia, usemos correctamente el lenguaje. Que el presidente se enfrasque en la mañanera con algunos personajes de los medios sin que estos pierdan sus espacios para seguir diciendo lo que les venga en gana, eso no califica de dictadura. Puede gustarnos o no, pero no es una dictadura ni por asomo. Esto quiere decir que no nos parezca importante defender la democracia. Por supuesto que no. La democracia debe significar un verdadero disfrute de derechos. Como vimos en nuestro episodio sobre democracia, esta no es solo ir a votar cada tres años. Si quiere usted saber más sobre este tema, también puede escuchar este episodio de nuestra primera temporada de El Cazcajo en su plataforma de audio de confianza. Defenderla significa cuestionar también a los organismos, institutos y estructuras que le lavaron la carita a otros sexenios sin tocar el statu quo. Eso sería más democrático que salir en defensa de esas instituciones como si fueran una causa o un fin en sí mismos. Usar como excusa a estas instituciones para rellenar el vacío conceptual del antiobradorismo evidencia la falta de brújula y de propuestas. Marchar junto a las dirigencias criminales y corruptas que descompusieron esa misma democracia que hoy dicen defender es un acto de profunda hipocresía. La democracia debe ser un acuerdo social donde se garanticen los derechos para todas y todos y no solo para unos cuantos. En esta cruzada contra el supuesto populismo terminan convirtiéndose en agentes de un autoritarismo que se niegan a cuestionar. Ese otro poder por el cual no se vota pero que a golpe de billetazos coptavoces, espacios y voluntades. En conclusión, la democracia no está en peligro pero no me crean a mí. Escuchen a uno de sus voceros más visibles. Entonces no está en riesgo la democracia. Claro que no. Quien echa a tocar las campanas como requer para la democracia nomás no entiende lo que está pasando. No, no. No, no, no. No, no, no. Ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo en este segundo episodio de la segunda temporada estamos hablando de la historia y las características o el perfil del partido político que por muchos años fue el hegemónico que es el PRI. Ya hablamos de su origen, ya hablamos de su auge y estamos entrando a la etapa del declive que coincidía con varias cosas. No era solamente un solo factor, ¿no? No fue solo un factor, ¿no? El modelo de desarrollo económico que había propugnado el gobierno que en esa época pues era casi sinónimo del PRI entre los 50 y los 60 el así llamado desarrollo estabilizador que fue la versión mexicana de la industrialización por sustitución de importaciones tenía sus propias contradicciones, ¿no? Se dejó que la iniciativa privada se hiciera cargo de esa industrialización entonces nunca respondió a un plan general no dio lugar a una economía bien integrada sino siempre fragmentaria y cuyas prioridades habían sido guiadas por el afán del lucro de particulares entonces no dio lugar a una economía integrada luego en México no existía realmente una burguesía capaz de impulsar la industrialización entonces fue una burguesía de invernadero creada por el gobierno en condiciones artificiales podríamos decir entonces era una burguesía poco innovadora poco competitiva poco inspirada en fin, esa burguesía mexicana que todos conocemos Saludos Saludos a la burguesía mexicana había sectores un poquito más realmente típicamente burgueses sobre todo capitales del norte que ya tenían historia desde el porfiriato pero bueno una muy buena parte del empresariado nacional era esa burguesía de invernadero creada por el PRI que pues la cobijó y la consintió mucho entonces nunca le impusieron impuestos de verdad nunca le impusieron impuestos de verdad para permitir una redistribución del ingreso más bien le crearon condiciones óptimas a esa para su crecimiento la consintieron como se consiente a una planta de invernadero ya claro entonces bueno ¿cómo se financió entonces este modelo económico? ¿cómo se financió el Estado si no fue cobrándole impuestos a la burguesía? mediante la contratación de deuda y pues esa deuda se va a convertir en una sentencia de muerte en la década de los 70 que cambie el contexto internacional se disparen las tasas de interés y de repente México se enfrente con una deuda impagable entonces el modelo que pues si era de intervencionismo estatal de crear infraestructura dar créditos etcétera pues se vuelve insostenible México tiene que empezar a pedir dinero prestado a organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que entonces ya estaban impulsando este modelo económico el neoliberalismo de adelgazamiento del Estado desmantelamiento de la seguridad social dejar de invertir en educación en salud en subsidios un larguísimo etcétera ya le destinamos otro programa al neoliberalismo vayan a ver ese episodio vean ese episodio vean ese episodio y bueno primero le es impuesto al PRI al gobierno mexicano PRI ¿no? claro pero luego va a haber PRIistas que lo empiecen a impulsar con muchísima convicción y alegría ¿no? porque el PRI seguía siendo un partido muy diverso el PRI monopolizaba el poder entonces si tú querías participar del poder si tú querías participar del gobierno si tú querías entrarle al juego político en México había que entrar por ahí o le entrabas al PRI o no jugabas o no jugabas o en el PAN pero pues el PAN ajá ya tendrá su episodio ya tendrá su episodio pero en ese momento ya tendrá su episodio pero si querías una verdadera chance de hacer política desde el gobierno era desde el PRI o no había de otra ok o sea el PRI se siguió llenando de gente que pensaba de todo ¿no? este firmes comprometidos con el así llamado nacionalismo revolucionario este firmes comprometidos con el modelo desarrollista firmes comprometidos con el neoliberalismo que se habían ido a estudiar a Estados Unidos y aprendido ahí la receta y el que a mi modo de ver siempre ha sido el 85% del PRI oportunistas que son neoliberales desarrollistas este nacionalistas lo que sea con tal de estar dentro del presupuesto ajá y que bueno muchos de esos están pasando ahorita morena porque bueno si su ideología es participar del presupuesto claro si no dejaron de ser oportunistas no no eso se lo pueden llevar a cualquier partido oportunistas y pues pueden implementar políticas desarrollistas neoliberales o tocar el son que les ajá bailar al son que les toque ajá ¿no? este en este sentido el neoliberalismo de esos periodistas es una enfermedad curable citando al al clásico ajá este y bueno el elemento neoliberal pues se fue apoderando del PRI simultáneamente el elemento neoliberal se estaba apropiando del PAN eso ya lo veremos en otro episodio o sea también había otras fuerzas sociales en México pugnando por el modelo económico neoliberal ok no solo el PAN sino cámaras empresariales autónomas ¿no? este como la Coparmex y eventualmente el Centro Coordinador Empresarial que esas sí se crearon para combatir a un PRI estatista bueno el momento del gran viraje el momento de la gran disputa ¿no? entre los dos modelos el nacionalista y el neoliberal fue el sexenio de López Portillo López Portillo llegó al poder este como el garante de que se iban a implementar las medidas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional pero luego tocó con Cantarell empezó a recibir dinero por la vía del petróleo y mandó al demonio al Fondo Monetario Internacional y de hecho su periodo probablemente su sexenio probablemente fue el más estatista este de todos los gobiernos PRIistas solo detrás del de Cárdenas pero ya había una cuña neoliberal ahí metida sobre todo en la Secretaría de Planeación y presupuesto y cuando se viene y cuando se acaba el boom petrolero en 1981 y López Portillo tuvo que volverle a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional pues tuvo que apoyar al elemento neoliberal dentro del PRI y ahí entra en escena Miguel de la Madrid Gurtado otro aspecto importante del gobierno de López Portillo es que por el saldo del movimiento estudiantil de 1968 por la aparición de muchísimos movimientos guerrilleros en la década de los 70 por la aparición de estas cámaras empresariales enemigas opuestas al PRI y que pugnaban por un modelo neoliberal se empezaba a ser obvio que este monopolio que había tenido el PRI sobre el poder ya no era sostenible al PRI se le ha llamado de muchas formas el partido oficial el partido de estado el partido hegemónico a mí la forma que más adecuada me parece de definirlo es la de partido de régimen que es una forma de definirlo que adelantó un politólogo maestro mérito de la facultad de ciencias políticas Octavio Rodríguez Araujo pero bueno este régimen ya no estaba pudiendo darle cabida a una sociedad cada vez más plural y cada vez más diversa y con demandas democráticas entonces López Portillo inicia la reforma política con la Lope la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales que fue la primera vez que se abrió la chance a registrar a que partidos de oposición tuvieran registro y una representación política más seria el PRI presionado desde fuera empieza a ceder parcelas empieza a abrirle espacios dentro del estado a fuerzas de oposición como estrategia de supervivencia porque de repente el PRI se volviera democrático super consciente de la democracia de repente el PRI se diera cuenta de que México ya estaba maduro para ese paso y ya no necesitábamos de su larga tutela paternal y generosamente operaran la transición a la democracia no esas fueron conquistas sociales repito del movimiento estudiantil guerrillas y aunque eso duela reconocerlo incluso de empresarios de derecha neoliberal que ya querían ver sus intereses representados querían ellos tener representantes no que el PRI los incorporara según lo estimara aconsejable se empieza ese largo proceso con la reforma política de López Portillo cada nueva conquista tuvo que ser a golpes y manifestaciones y cosas pero ahí empieza ese proceso que va a culminar en 2018 con la llegada a la presidencia de una propuesta de izquierda y que fue muy lenta primero bueno que tengan más que tengan registro que los partidos de oposición tengan presencia en el Congreso que puedan gobernar un municipio bueno órale un estado bueno unos cuantos más bueno que tengan una bancada que nos quite la mayoría relativa fue muy largo ese proceso y simultáneamente el PRI se había ido volviendo cada vez más y más y más neoliberal durante el gobierno de Miguel de la Madrid de forma mucho más drástica con el de Salinas de Gortag al modo de ver de muchos en 1988 se opera un fraude y ahí esas demandas por democratización se vuelven ya irresistibles podríamos decir podríamos decir claro ¿no? Salinas llega a la presidencia pero no tenía una mayoría calificada en el Congreso para reformar la constitución de 1917 y abrirle la puerta ahora sí a un neoliberalismo salvaje Salinas tuvo que formar alianzas para aprobar sus reformas y bueno encontró muy a la mano otro partido neoliberal claro ¿no? porque el PAN ya se había vuelto neoliberal el artífice de esa alianza entre el PRI y el PAN fue Salinas por el lado del PRI por supuesto y Diego Fernández de Ceballos por el lado de Acción Nacional en esa época lo conocían como la ardilla porque vivía en los pinos los pinos que en esa época se habían agenciado medio bosque de Chapultepec bueno no medio estoy exagerando pero sí un pedazo como todo el bosque de Chapultepec estaban llenos de ardillas Diego Fernández de Ceballos era una más una más y sacó mucho provecho de ser el artífice de esa alianza entre otras cosas le regalaron punta diamante pero bueno no vamos a hablar mucho del jefe Diego ¿no? en sus propuestas económicas si no en su composición el PRI y el PAN se empezaron a hacer cada vez más parecidos es a partir de ese momento es a partir del salinismo que es válido hablar del PRI ¿no? este juntos instrumentaron estas reformas y se empezaron a volver cada vez más indistinguibles el uno del otro y pensando en eso en las similitudes que hay ahora entre ambos partidos hay una distancia muy amplia entre lo que platicábamos del origen del PRI a lo que es actualmente ¿a quién le habla actualmente el PRI? ¿qué significa actualmente ser PRIista? ¿a quién interpela? ese es el problema que creo que el PRI bueno ese es el problema del PRI porque para algunos de nosotros no es ningún problema pero creo que el PRI ya no interpela a nadie esa es la cuestión ¿no? o sea el PRI surge como el pretendido este portaestandarte de esa ideología nacionalista de ese proyecto nacionalista que surge de la revolución mexicana recogiendo las demandas populares de reforma agraria desarrollo etcétera 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 y el PRI controló antidemocráticamente el poder en este país pero tenía que dar algo a cambio o sea mantener la lealtad del sector campesino mantener la lealtad del sector obrero nunca supuso incorporarlo realmente en la toma de decisiones pero sí repartirles prebendas cosas para mantenerlos disciplinados y cuando el PRI administraba un estado enorme pues había mucho que repartir claro cuando el PRI adopta el neoliberalismo y se abandonan las alzas salariales a favor de la restricción salarial y se abandona la prestación de seguridad social por el adelgazamiento del estado pues el PRI ya no tuvo nada que ofrecerle al sector obrero al sector campesino al sector popular por eso comienza el declive del PRI salinas de gotar y continúa con con cedillo ¿no? y eventualmente pues por el PRI ya no vota suficiente gente para retener la presidencia de la república porque se quedan sin gente a la que interpelar o sea los empresarios estarían felices con el neoliberalismo pero pues lo preferían implementado por un empresario no sé o un gerente de empresas un empleado de empresarios no sé un exgerente de la Coca-Cola no sé por decir algo un empleado de empresarios no un político haciéndose pasar por amigos de los empresarios entonces pues abandonan digo más bien nunca respaldaron al PRI y el PRI pierde la presidencia en el 2000 ahora no se perdió mucho ¿no? porque lo relevó en el poder otro partido neoliberal aunque en su momento pareció una gran conquista democrática lograr la alternancia partidista este qué tan sustancial fue esa alternancia política se demostró en 2006 este cuando gana por la vía electoral una propuesta antineoliberal ahí vimos que nuestra democracia pues seguía siendo pura simulación claro o sea puedes elegir al partido que quieras siempre que sea neoliberal ese era el estado en el que se encontraba nuestra democracia en el 2006 y si se han conseguido otras cosas repito han sido conquistas sociales conquistas de movimientos sociales en este caso un triunfo electoral de una magnitud que era irreversible por la vía del fraude del fraude ¿no? por eso a mi modo de ver la transición democrática no termina hasta el 2018 que gana un modelo una propuesta de país antineoliberal ok ¿sí? y el PRI para abajo y para abajo perdiendo cada vez más cuotos porque ya no representa a nadie ya no interpela a nadie está llegando el momento en el que ya ni siquiera tiene un atractivo para los oportunistas que persiguen la chuleta porque pues ya no es el PRI el que reparte la chuleta claro es posible que se extinga es posible que tenga una vida larga larga pero a mi modo de ver el PRI vive con tiempo prestado ok ahí está vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando aquí en El Cascajo El Abogado del Diablo Esto es El Abogado del Diablo aquí me toca ser Kevin Lomax y en este caso defender al PRI Daniel Nudelman ¿diría usted que el mejor gobierno que hemos tenido fue PRIista? de ninguna manera yo creo que el mejor gobierno que hemos tenido después de la revolución mexicana es bajo el que nos encontramos actualmente eso diría yo pero no dirías también que le debemos muchísimas cosas al PRI o sea el PRI marcó la pauta de cómo se debía gobernar en este país yo creo que yo creo que el PRI hizo muchas cosas muy buenas por el país pero que nuestra deuda con ellos está sobradamente saldada porque por un par de décadas más o menos de resultados más o menos pasables tuvimos que echarnos 50 de saqueo de robo en despoblado más bien siento que muchos de los problemas con los que lidia actualmente México en materia de alienación del personal político respecto del pueblo de corrupción de burocratismo son saldos del PRI que todavía no logramos bueno y del panismo que también hicieron su parte que todavía no logramos liquidar si algo les debíamos si algo les debimos en algún momento se cobraron a lo chino y de forma excesiva por otra cosa por otra parte hay que decir que muchos de los logros del PRI que el PRI presenta como notables ocurrieron de forma más o menos parecida en toda América Latina y que son atribuibles a una coyuntura histórica a una época de expansión del capitalismo la edad de oro del capitalismo como la llamó Eric Hobsbawm que son las dos o tres décadas de la postguerra que fueron de muchísima expansión o sea es la época del baby boom en el primer mundo y en el tercero es una época en la que mejoraron muchísimos indicadores y la calidad de vida en todo el mundo al PRI le tocó gestionar ese periodo en México lo hizo mejor que muchos gobiernos latinoamericanos fue autoritario pero fue menos autoritario que las dictaduras militares del cono sur en fin no es lo peor que le pudo pasar a México pero como que les tengamos una deuda enorme yo creo que está sobradamente pagada pero bueno también por ahí se dice que el PRI robaba pero sabía robar o al menos sabías quién era el que te estaba robando ahora que estamos en pantalla ya podemos apoyarnos en otros recursos que los PRI los panistas robaban robaban así mientras que los panistas roban ese tipo de cosas yo no sé por qué cabría alegrarse de que alguien roba y aceita la maquinaria social de este país por la vía de la corrupción creo que podemos hacerlo mejor creo que lo estamos haciendo mejor ahora el partido del PRI ese partido del régimen fue el partido hegemónico por muchos años pero también permitió la alternancia o sea es un pilar de la democracia el PRI yo creo que el PRI como dijimos ya en un segmento anterior el PRI no le obsequió la democracia a México la democracia en México le fue impuesta al PRI si hoy tenemos logros democráticos y los tenemos se han conseguido a pesar del PRI no gracias a él o sea pretender que el PRI ha construido todo en México desde 1929 incluso lo que aquí pasa por democracia es pretender que actuó en el vacío no actuó en el vacío este supo hacer lo posible de ciertas circunstancias históricas para bien y para mal y postergó cuanto pudo este operar reformas democráticas en este país y las hizo a cuentagotas ¿no? entonces considerarlo un pilar de la democracia es equivocarse mucho ¿no? ahora que hay un nuevo partido en el poder y que tiene miembros que salieron del PRI y que siguen llegando miembros del PRI ¿no te parece que Morena es el nuevo PRI y es el primor? Morena es el nuevo PRI yo creo que ese es un riesgo que existe yo creo que ese es un riesgo que existe o sea Morena a cualquier partido que administra el poder le llegan en avalancha toda suerte de oportunistas persiguiendo la chuleta persiguiendo mantener sus privilegios persiguiendo mantener su impunidad ese es un riesgo que encara ya no Morena o sea no es un problema privativo de Morena es un problema que enfrenta cualquier partido en el poder no se ha descubierto todavía una vacuna este eficiente contra el oportunismo y la corrupción yo creo que Morena no es el nuevo PRI todavía pero que tiene que mantenerse muy vigilante para evitar ese riesgo y que en el viejo PRI no hay mucho que buscar ok pues con eso cerramos el abogado del diablo las opiniones son como la cola todos tenemos una el cascajo estamos de vuelta aquí en el ocaso el ocaso de este cascajo y pues agradecerles infinitamente que hayan estado por acá escuchando viendo el programa pueden ir a visitar todos nuestros episodios pasados también ahí a plataformas y pues no sé Manu si quieres decir algo a manera de conclusión de este episodio sobre el PRI a manera de conclusión el PRI fue un partido creado bajo otro nombre en 1929 no en torno a un programa no en torno a una ideología sino para administrar el poder esa ha sido su única razón de ser ese ha sido su pivote la presidencia era el pivote del PRI han perdido la presidencia dos veces la perdieron por primera vez en el nozbil y se quedaron sin brújula se desdibujaron el propio sexenio de Peña Nieto es un indicador es un síntoma de que el PRI está a la deriva ya lo perdieron por segunda vez en 2018 ahora la última palabra la va a tener la ciudadanía yo creo que las elecciones de este año pueden ser muy bien las últimas del PRI pero la moneda está en el aire eso ahí está pues muchísimas gracias mano muchas gracias Claudio muchísimas gracias a ustedes a Pau a toda la banda de producción de este programa y nos escuchamos gracias a todos y nos vemos la próxima semana aquí en El Cazcajo esto ha sido todo El Cazcajo de esta semana nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información y más información y más información y más información